de la mañana, 25 minutos, vamos con más información en desarrollo, información de último momento. Vea usted, en algunas investigaciones que estaban llevando a cabo las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil, esto, estamos ya ubicados en Quetzaltenango, ruta Coatepeque, kilómetro 228, como lo indicamos, jurisdicción del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. En este lugar, como les indicábamos, las fuerzas de la Policía Nacional Civil realizan un registro en un bus extraurbano y localizan armas de grueso calibre. Usted ya observó las imágenes, son dos fusiles de grueso calibre las que encontraron envueltas en papel periódico y además en unas maletas para viaje. Las autoridades investigan este hecho y cuál era el destino de estas armas de grueso calibre. Además, mexicano y guatemalteco, dos personas capturadas después de estas investigaciones de la Policía Nacional Civil. Estaremos atentos porque, según se piensa, estas armas iban a ser usadas para un atentado. Ahí están justamente las imágenes, iban envueltas en papel periódico y luego dentro de una maleta para viaje. Esto sucedió en la madrugada cuando la Policía Nacional Civil logra interceptar este bus extraurbano y además, según estas investigaciones, dar con estas dos armas de grueso calibre que se pretendía iban a ser usadas para un hecho delictivo. Además, recordemos que en este sector también se da el trasero de armas de fuego, así que estaremos atentos también a lo que arrojen las investigaciones del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Vamos con más información.